Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. El año 2022 ha sido un periodo bien difícil para todos debido a lo fundamental al alto costo de la vida. El encarecimiento de lo poco que tenemos ha conspirado contra la economía doméstica, junto a otras manifestaciones asociadas y derivadas de este fenómeno. Hagamos un rápido repaso a esta situación mediante criterios académicos y populares. En línea es el programa económico de Perla Visión. El problema económico es a nivel mundial. Hay una crisis mundial. Y eso afecta no solo a nosotros, en todos los países del mundo. Está afectando. Bueno, la escasez que hay existe. Eso es general. A algunas personas le afecta más y a otras menos. El tema de la alimentación está afectando a la población y generalmente al mundo entero. Hay carencia de todo, de todo, de alimento, de aseo personal, de medicamentos. Los precios elevados de los productos, de todos los productos que son imprescindibles para la vida cubana. El salario que no alcanza. Es verdad que los precios están muy altos para las condiciones aquí, para los jubilados. Todo ha subido mucho. Y este es el problema de los salarios. Los salarios, aunque subieron, no alcanzan para comprar lo que hay en las tiendas. Ahí tienen una botella de cano, 855 pesos. Ahí tienen una botella de bosca, 1.450 pesos. Compré un paquete de bizcochos. El paquete entero vale 500 pesos. Pero yo lo compré, fueron 10, 100 pesos. Todo. Porque yo veo caro, desde que me levanto y monto la guagua, hasta si voy a comprar una libre tomate, una libre yuca, todo. Te afecta por todos lados. El salario no tanto, porque yo tengo buen salario, trabajo en la termoeléctrica, y me considero de buen salario, pero sí la inflación que hay, los precios particulares y el mismo precio del Estado, que es soberanía. No hay quien le ponga que escava la carga. En el empeño por erradicar las dificultades, se dio un fuerte impulso a la consolidación y presencia en la vida del país de los nuevos actores económicos. Hablamos en reiteradas ocasiones de las MIPIMES, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, como una tabla de salvación ante el desabastecimiento en el mercado e incentivar el trabajo como principal fuente de ingresos personales. Se cierran con 122 medianas y pequeñas empresas. En esa conformación hay entidades, formos actores no económicos, que se desarrollan en un 69%, son reconvertidas y que pasaron de trabajadores por cuenta propia a esta modalidad de actores económicos, y MIPIMES que se crearon y se formaron de forma novedosa. En el caso específico de estas MIPIMES, la mayoría de ellas se dedican fundamentalmente a temas de construcción, otras de servicios, otras de alimentación, y de hecho ha implementado y ha ayudado a la provincia, a los municipios, el desarrollo y la captación de muchos servicios, no solamente al tema de las personas naturales, también a las relaciones con empresas, que ha sido positivo también. Estos nuevos actores económicos vienen allá en el espacio, que realmente nuestras empresas estatales, en su conformación, no han podido lograr. Hay espacios como tienen que ver con el tema de los constructivos, no solamente esas grandes obras, ni las cuestiones que hoy estamos acostumbrados nosotros con un grupo de empresas nuestras, sino en un formato más pequeño, brinda servicios, y de hecho una de las cuestiones que ha motivado a que nuestra provincia en este año prácticamente concurra con el 100% de cumplimiento en sus planes de inversión ha sido en trabajar con estas estructuras de pequeñas y medianas empresas. También con el tema del servicio, hoy en muchas de estas MIPIMES brindan un grupo de servicios, llámese la pintura, llámese servicios también de alimentación, servicios de arreglo, cuestiones de campintería, cuestiones que son importantes para la población, que nos ayudan a desarrollar la misma, y muchas de nuestras empresas también tienen relaciones con ellas para los mantenimientos, tienen relaciones con ellas para las conformaciones de diseño, para las conformaciones también de plegables, impresiones de hojas, entonces sabemos que el tema del tóner, cintas en nuestras entidades han tenido problemas, bueno, esto es un servicio también que gracias a la formación de ellos han venido muchas nuestras empresas y unidades presupuestadas cubriendo las mismas. Por otra parte, coincidimos en afirmar que la empresa estatal socialista se mantiene como el motor principal en Cuba, por trabajar los procesos de mayor peso para la macroeconomía. Han sido varios los intentos de perfeccionamiento, dotarla de autonomía, estímulo a la productividad y eficiencia mediante mejoras y sistemas salariales. Pero... Estamos claros que la política y el diseño que va a nuestro país es el fortalecimiento de la empresa estatal socialista como principal baluarte de la economía y la finanza de nuestro territorio, la producción y los servicios. El país ha determinado 43 medidas para el fortalecimiento de estas empresas que muchas las han asumido de forma positiva, por ejemplo tenemos el caso de refinería, de cemento, han logrado un poco de eliminación de trabas y han despegado de forma vertiginosa en el desarrollo ya sea de los productivos, en el desarrollo también económico. Existen también por parte de la agricultura otros grupos medias que son 63 medidas que logra la complementación para el desarrollo de sus producciones. En el caso de Cuba son 93 medidas y hoy el país también está determinando 75 medidas que un poco también logra destrabar un grupo de cuestiones tanto del tema de importaciones como del tema de exportaciones y son de las cuestiones que hoy tiene muy bien claro el territorio y realmente seguir trabajando con estas empresas que hoy nos muestran la eficiencia que se tiene y que es necesario para poder apoderarse tanto en la parte de la economía de producciones en la población y en la parte estatal logren consolidarse las muestras. Una de las cuestiones de las 43 medidas que se está hablando es que las empresas puedan conformar sus precios, que las empresas también en su sistema de autonomía puedan buscar los niveles de eficiencia y de hecho en esa distribución de utilidad hay 11 aspectos que pueden ser no solamente a entregarle el efectivo hacia los trabajadores sino inclusive hasta poderle construirle hasta casa. Son de las dos aspectos que tienen determinada la distribución de la utilidad. No obstante, esto tiene que nacer sobre la base de los crecimientos productivos o de servicios. No puede ser sobre la base de los crecimientos de precios y uno de los temas que nosotros como sistema de trabajo de gobierno visualizamos la ficha de costa. Todo lo que toca minorista que es el precio que hoy va de cara al pueblo es revisado por nuestras finanzas y precios a nivel municipal, a nivel provincial y por nuestras comisiones también económicas en cada uno de los territorios. Es un principio básico que hoy las empresas bajo estos crecimientos logren recaudar un nivel de riqueza que les puede inclusive implementar hasta a nuestros trabajadores el salario no solamente como conocíamos nosotros con valores nominales, es decir, por escala, por clasificadores, sino que pueda a nivel de esa entidad, de ese consejo de dirección, pueda estar pagando el salario de los trabajadores por la 53, que es la resolución que tiene el Ministerio de Trabajo y le pueda pagar diferentes salarios a sus trabajadores en dependencia de lo que aporten, en dependencia de lo que realicen y son de las cuestiones hoy que como niveles de eficiencia estimulan a esa masa de trabajadores. La empresa tiene que exportar, buscar niveles que le puedan entrar financiamientos como todos conocemos de la moneda dura. Puede ser con exportaciones fuera de frontera, que es lo que normalmente se abre duda, se lleva, sino también se puede trabajar con el Mariel y también con otras empresas mixtas. Entre las empresas estatales nuestras y las MIPIPES pueden aliarse, hacer asociaciones, pueden ser inclusive hasta mixtas. Entre una empresa estatal y una MIPIPES nuestra se pueden conformar nuevas MIPIPES. Se ha venido encadenando estas actores económicas en nuestras empresas estatales socialistas con muy buenos resultados. Esto es vital, no solamente el Estado convertirse en pequeñas y medianas empresas, sino también en la fusión de ambos y creando empresas mixtas que les permitan el desarrollo de los servicios, el incremento de los servicios y las producciones que están beneficiosos para nuestro pueblo. Recibo mis remetas del exterior. Tengo dos salarios porque me recontraté, porque mi hijo me ayuda. Yo soy una persona jubilada, tengo la suerte de tener una jubilación bastante alta, pero no quiero estar en la piel de las personas que tienen un salario, se jubilaron con un salario promedio, un salario bajo, realmente bajo, a pesar del incremento que sigue siendo bajo, que eso realmente no da para alimentarse ni alimentar una familia de dos o tres personas. Desabastecimiento generalizado de muchos renglones, evidente de fío de recursos para un mercado informal que crece e incide en el valor del dólar paralelo y de la mayoría de productos esenciales para la vida, entidades estatales que contribuyen y no sabemos cómo al encarecimiento de la vida y otros males han caracterizado esta etapa. Si nosotros no somos capaces de producir, si nosotros no somos capaces de generar servicios, evidentemente los niveles de producción van a estar en el orden mediano y pequeño. En la línea productiva, llámese la agricultura, en la línea de los servicios, llámese los comercios y la gastronomía sobre la base de la autogestión. En las líneas de las industrias, llámese también sobre la base de buscar las materias primas necesarias para generar estas producciones, que logremos ser un país exportador con menos importación y que se genere en nuestras industrias, en nuestras empresas, en nuestros actores económicos, todas estas cuestiones que son necesarias para la vitalidad de nuestra vida económica y social. Para el 2023, lo primero que esperamos es que nuestras empresas estatales socialistas logren ser eficientes, que no tengamos empresas con pérdidas y tengamos empresas que sean capaces de generar riquezas, ya sean bienes y servicios, primero, no solamente para la función principal que nos toca a nosotros como Estado, sino para que tenga un impacto positivo en nuestras redes minoristas, es decir, en nuestras casas. Segundo, que a la vez que logremos esas empresas eficientes, estamos logrando el incremento de los salarios medio de nuestros trabajadores, que tengamos un crecimiento mayor en los actores económicos, que se logren consolidar, que logremos exportar y logren incrementar los valores en divisas que tan necesarios son para nuestra economía. Nosotros hemos tocado fondos, es difícil, muy difícil, yo al menos lo veo muy difícil, ese 2023 que se augura mejor, Dios quiera. Esperemos que mejoremos para el 2023, eso es lo que se dice, esa es la proyección del gobierno, vamos a ver qué pasa. Yo pienso que para el nuevo año 2023 los precios bajen un poco, milenio. La solución es producir para que haya oferta y tenga que bajar los precios. La solución que tiene esto es trabajar, producir, que los americanos nos acaban de quitar el bloqueo. Para desarrollar el país hace falta muchas cosas que todavía no tenemos, la conciencia fundamentalmente y el hábito del trabajo. Como lo dijo el primer milito, lo dijo el presidente, que tiene que haber mejoría, porque no podemos seguir así. En las diferentes asambleas de los máximos órganos de dirección del país, el llamado ha sido a trabajar más, a emplearnos a fondo en cuanto podamos hacer para romper el bloqueo yanqui y construir un mejor país para todos y por el bien de todos. Hagamos de 2023 el año del arranque definitivo para revertir la compleja situación que afrontamos. ¡Felicidades y enfoqueros!